Muy buenas, aquí F para servirles y estamos nada más y nada menos que en Skywars en el precioso mapa de Triss Y después de decir esta tontería, vale, vamos para acá Muy bien, hacemos así, así, tatatata, pero vamos rápido porque esta gente nos puede destrozar la vida en dos segundos Y la verdad, está muy bien que vayamos con esto por aquí, muy bien, vale, vamos a coger todo esto Vale, esto tenemos ya todo equipado, pues la verdad nos ha tocado cosas muy regulares Muy regulares, pero bueno, suficientes como para poder hacer pupa Para poder hacer pupa aquí a los enemigos, no tenemos bloques, tío Eso no me ha hecho tanta gracia, así que nada, vamos a coger aquí bloques ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada más al respecto Debería haber diamante por algún lado de por aquí, ¿verdad? Vale No sé dónde más habrá diamante, pero tiene que haber otro más por allí seguro Ah, vale, en el agua, bueno, ya lo tenemos aquí, o sea que ya da igual En el agua había, me parece Ahí uno Ahí está, vamos a cogerlo Y nada, vamos a esperar a que venga esta gente, ¿no? O qué hacemos Bueno, vamos a coger esto ¿Por qué no? Vale, sí, aquí sigue el tío Uy, se ha caído el pobre Pobrecito, yo creo que lo ha disparado el otro, ¿verdad? Vale, entonces, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así y así Ahí está, colocamos esto por aquí Muy bien Básicamente porque Antes de que venga ese Ahí está, nos hacemos una espadita Ahí está, muy bien Vamos a ir con el hacha, pero Que sepa él que Que tenemos, pues eso Una Una rica y deliciosa Espadita Vamos a ir poniendo esto por aquí Vale, tiene arco el tío Así que vamos a A cubrirnos Vale, vamos a comer, vamos a comer Uy, no podemos Ay, amigos míos Vale, ahora sí que podemos comer Oye, comida creo que no tenemos Eso no mola tanto, ¿eh? Eso no mola tanto Vale Me está atacando con un Pico El tío Bueno, pues vale Vale, bien Vamos a Vamos a ver ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un escudo Tenemos unas botas que no nos sirven de nada Tenemos esto de aquí Tenemos esto por acá Esto por aquí Hombre, estoy tirando todo para allá Ahí, muy bien Vale Esto me Me gusta Vamos a quitarnos el pico de momento Que está muy bien Y este no tenía pechera Ni nada de eso, ¿no? Vale Lo que sí que tenemos es más comida aquí Por si acaso Así que nada Vamos a comer Y bueno No quedan muchos Así que Vamos a hacer así Manzanitas no hay doradas, ¿no? Para nadie Vale Me gustaría tener, por cierto Vale, mucho comida Y vamos a ponernos esto por aquí Ahí hay uno Ahí hay otro Y queda uno más Vale Vamos a ir pasando por aquí Yo creo que no me van a A tirar, ¿verdad? Ahí está Saltamos por aquí No hay uno por acá Vale Están allí Están allí todos Pues nada Vamos a ir por los amigos No quiero poner amigo Quiero mirar Vale Vamos a volver para atrás Tranquilamente Uf Eso de no tener pechera Puede doler a veces Vale Vamos a ver Este está muy bien, ¿eh? Que lo sepáis No, no Lo quería tirar Pero no he podido Vale Lo tenemos un poco chungo Entonces lo que vamos a hacer es Uy, va Me he quemado yo encima Vale Vamos a quemarle Uf Madre mía Madre mía Del amor hermoso Vale Tenemos aquí una pechera Y tenemos más cosas Así que vamos a hacer así Rápido Ahí está Una pechera Y una manzanita por aquí Que había Que lo he visto yo No tiene una manzana Esto por aquí Ah, aquí amigo Vale, vamos a ver Aquí una manzana Nos colocamos esto por aquí Tiramos estos cubos Tiramos esto Tiramos esto Vale Vale, pues nada más Vamos a ver Hombre, ese casco Espera, espera Amigo Que este casco es bueno Y ya está, ¿no? Madre mía, chicos Madre mía, qué sufrimiento El que queda estaba ahí adelante Yo lo he visto No te escondas Vale, ahí está Sigue allí el tío Así que nada Vamos a ver Cómo lo Cómo lo hacemos esto ¿No? Tenemos un cubo de agua Yo creo que es buena idea Ponernoslo aquí Y Y esto para acá Realmente Ahí está Bueno Pues vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Si nos quiere tirar el tío Con el arco o no Eh Bueno Bueno Vale Bueno, pues espero que os haya gustado Seguros y felices Y nos vemos muy pronto aquí en Skyward